Los otros hijos de María, o los hermanos carnales de Jesucristo, que la iglesia católica disfrazó de primos. A pesar de la vehemente defensa que Mateo hace de la Virgen de María, en ese mismo Evangelio encontramos un par de pasajes sorprendentes. En Mateo 12, 46 al 50, leemos la primera referencia a la familia de Jesús. Mientras él hablaba a la muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban afuera y pretendían hablarle. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y desean hablarte. Él respondió, dijo al que le hablaba, ¿Quién es mi madre y quién son mis hermanos? Dios, extendiendo su mano sobre sus discípulos, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos, ¿Por qué? Porque quienquiera que hiciera la voluntad de mi padre, que está en los cielos, ha sido mi hermano y mi hermana y mi madre. Y algo más adelante se relata la reacción de los vecinos de Nazaret a la prédica de Jesucristo de esa forma. Y pidiendo a su patria, que se enseñaba en la sinagoga de manera católica, se decía, ¿De dónde le viene esta tal sabiduría y tales poderes? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no se llama María? ¿Y sus hermanas y sus hermanos Santiago y José, Simón y Judas? ¿Sus hermanas no se dan todos entre nosotros de dónde, pues, le vienen todo esto? Y jandilizaban en él. Jesús le dijo, Solo en su patria y en su casa es menopreciado el profeta. Y no hizo allí muchos milagros por su incredulidad. Mateo 13, 54 y 58. En ese punto debe hacerse un, insisto, para apuntar que la existencia real de Nazaret en tiempo de Jesús es una posibilidad discutida. Flavio Josefo, que nació y vivió en Jafa, pueblo que hoy es un suburbio del actual Nazaret, no conoció ni citó esa ciudad en sus crónicas. Quizás porque el clave donde hoy se le sitúa era entonces un cementerio de los habitantes de Jafa, función que desempeñó este lugar desde al menos un milenio antes, convirtiéndolo en un lugar impuro según la ley, y por ello es imposible de habitar para cualquier judío. Tampoco se citó Nazaret en el actual testamento ni en el Tamúl, ni tampoco en apócrifos como el Protoevangelio de Santiago, el de Tomás, el de Pedro, el de María Magdalena, el de Felipe o el de Judés. Orígenes que vivió en Cesarea, por encima al actual Nazaret, no la conoció. El suevio que escribió un su-onomasticón en Cesarea, en el siglo IV, citó Nazaret, pero no sabía dónde estaba. La arqueología moderna sitúa el origen de lo fundamental del actual Nazaret, en el siglo IV, época en la que, como tantos otros lugares, santos y reliquias, fue encontrada por Elena, la peculiar madre del emperador Constantino. Aunque algunas excavaciones han hallado en la zona de restos de viviendas presuntamente judías, tratadas en el siglo I y II de después de Cristo. El primer evangelio escrito, el de Marcos, parece que la cita en la que aparece en Nazaret, Marcos 1.9, es una interpolación, posiblemente tomada por Lucas y Juan, cuando usaron materiales de Marcos para escribir sus textos. Hubo error o mendacidad, quizás solo fue una torpeza lingüística. El judío Jesús, lo fue conocido por su nombre de pila, de Chúa, sino por su título referido a su pretendida función. Esto es, el de Chúa Netzer, Salvador, y Brote, Vasago, o Rama, o Rama. Caloría al Mesías profetizado, por Isaías 11.1. El Vasago Netzer, procedente del tronco de Jeze, alebreo y arameo, el concepto queda muy claro, para describirse en los textos en griego, queda escrito como, Iosus Nazareus, o Iosus Nazaremos, Nazarenos, casi finales del siglo II, o principios del siglo III, en medio del impulso avanzador de la teología polina en la nueva iglesia, y el proceso de mitificación de Jesús como Cristo, el significado pudido del Jehoa, del Ser, se perdió, y el cristianismo, el enlizado, lo tomó por nombre propio y gentilicio, Jesús de Nazaret, o Jesús el Nazareno. Existente en un tiempo de Jesús, Nazaret y todo lo que se le relaciona, presenta más preguntas que respuestas. En cualquier caso, para no complicar más la crítica, y dado que el lugar es un elemento tradicencial, en este análisis, aquí tomaremos por el existente de esta ciudad en tiempo de Jesús. Aunque más adelante, en el siguiente video sobre la vida de Jesús, retornamos el tema, y discutiremos si Jesucristo puede vivir en ella. Retomando a los evangelistas, y pensando licitamente que si la voluntad de Nazaret, que había convivido unos 30 años con Jesús y familia, según Lucas 3 al 23, quedará autónomos al ver el cambio experimentado en su convencimiento. No debe ser menos el pasmo que experimenta cualquier lector de estos textos evangélicos, cuando reflexione sobre su alcance. En primer lugar, descubre que Jesucristo tuvo cuatro hermanos varones, y un número de y determinados hermanas, con lo que si ya era difícil imaginar la virginidad de María tras un parto, ahora hay que hacer lo propio tras no menos de siete alumbramientos. Si creemos a Mateo, la familia de Jesucristo se instaló en Nazaret, Mateo 2 al 23, después de su nacimiento en Belén, Mateo 2 al 21, pero si confiemos en Lucas, Lucas 2 al 24, resulta que José y María ya vivían a Nazaret cuando, estando embarazada a María, fueron a empadronarse a Belén. La versión de Lucas obliga a pensar que si María quedó en cinta antes de ser recibida maritalmente en la casa de José, Mateo 1 al 18, su familia y vecinos, según se veía en la época, se vieran enterrado de ello, y claro está, también de la visita anunciada del ángel del Señor. Un suceso que nadie, absolutamente nadie de aquellos tiempos hubiera contado a sus familiares y vecinos, ni esto al resto del pueblo. Aunque la partera de Nazaret no intervinieron en el nacimiento glorioso de Jesús en Belén, sí debieron desistir al de todos sus hermanos, razón por la cual, todo el pueblo debía de conocer bien la normalidad fisiológica de María y la humanidad, al uso del resto de la familia. Con ello queremos significar que los vecinos de Nazaret, o del pueblo que fuese donde nació y vivió el Nazareno, son unos testigos de la vida de Jesús tan cualificados, al menos como Mateo, que trató durante dos años, o como Lucas o Marcos, que ni siquiera llegaron a conocer directamente. Altránsito de ser rechazado por sus vecinos, debió de ser un hecho notable en la vida de Jesucristo, ya que el Marcos, que no comenta palabras sobre la supuesta infancia prodigiosa del Nazareno, se reproduce del relato de Mateo casi tensualmente, Marcos 6 de Luna 6, con expresa mención del nombre de sus familiares. No es acaso el carpintero, oficio que Jesucristo debió de haber ejercido junto a su padre durante años, hijo de María y de hermano de Santiago, de José y de Judés y de Simón, y sus hermanos no viven aquí entre nosotros. Cuando ocultamos que Marcos reproduce un cierto texto de Mateo, lo hacemos en referencia al orden de aparición de los pasajes en la Biblia. Pero conviene recordar aquí que aunque Mateo sea el evangelio en cabeza del canón neotestamentario, la redacción de Marcos le presidió en unos 10 años, y en todo caso fue Mateo quien se inspiró en Marcos y no al revés. La familia de Jesucristo en genérico ya había aparecido un poco antes en este evangelio, en un comentario que da cuenta de su reacción alarmada ante el tumulto ocasionado por la prédica del mal Mesías. Oyendo estos su deudos salieron para poderse de él, pues decían, este está fuera de sí. Marcos 3.21 Y casi arregló un seguido, reforzando la tesis de que sus familiares directos creían que se había trastornado, señaló en Marcos 3.31.35 Vinieron su madre y sus hermanos y desde afuera la mandaron a llamar. Estaba la muchedumbre sentada en torno de él y le dijeron, ahí fuera está tu madre y tus hermanos que te buscan. Que reproduce también casi textualmente el pasaje de Mateo 12.46.50 ya citado. Lucas, por su parte, también recogió del mismo modo que Mateo y Marcos esta escena de tensión familiar que aparece en Lucas 8.19.21. Además, en los hechos de los apóstoles, en el contexto de un comentario a propósito de la ascensión de Jesús, Lucas se bendecía de nuevo los vínculos carnales del Nazareno cuando señala que todos estos, los apóstoles, perseveraban unánimes en la oración con algunas mujeres, con María, la madre Jesús y con los hermanos de éste. Hechos 1.14 El médico Lucas tenía tan clara la existencia de los hermanos de Jesús que ya en el momento de adaptar su texto sobre el nacimiento de Jesús al final del siglo I después de Cristo, escribió, Estando allí, se cumplieron los días de su parto y dio de luz a su hijo primogénito. Lucas 2.6.7 De haber sido Jesús el único hijo de María, lo hubiera dicho con claridad, en lugar de usar la palabra Protoqueus primogénito. A mayor de los hermanos, para descartar debidamente ya fuera la presunta unicidad divina de la criatura, o a lo menos extraña peculiaridad de una familia judía que toda su vida no tuvo más que un solo hijo, algo neudito en estos tiempos. Los extranjetas católicos confirman que el uso del vocablo primogénito no implica que María haya tenido después otros hijos. Se aparentan que el término griego Protoqueus corresponde al hebreo Bécor, que significa el primer hijo de una madre. Al margen de los otros hijos de María, aparecen bien documentados, el argumento estimado por la iglesia católica puede volverse de revés para objetar que tener el primer hijo de una madre no implica más, no implica tampoco que éste ya no haya, vaya a tener otros en el futuro. Un pequeño detalle más, el evangelio de Lucas se escribió en griego, no hubo que traducir del hebreo nada referido a Jesús, por gente que conocía su lengua y también se supone el contexto del que hablaba, así que si se traduzó Protoqueos fue porque se quería decir Protoqueos y no cualquier otra cosa, para que el griego ya tenía otros conceptos más adecuados. Estando aquí obligado a tener en cuenta la tradición La tradición impone, aunque la ciencia niega que eso que Mateo había sido apóstol de Jesús y Marcos, el rector que recogió la memoria del apóstol Pedro, uno de los tres íntimos del maestro, cabe pensar que éstos hubieran podido reproducir sin más el dato de familia de Jesús si no fuese real, dado que ésta es una información neutra sobre la que los evangelistas no construyen posteriormente nada doctrinal, ya sea de corte mítico, religioso, social o personal, y que aparece tanto en los textos canónicos de quienes sostienen la Virgenidad de María como en los de quienes la ignoran absolutamente. Resulta muy claro que ésta fue la familia real de Jesús, una certeza que mantiene todos los eruditos independientes de las iglesias cristianas a la excepción de los católicos. En Juan, el evangelio redactado partidamente por el griego Juan el anciano, a partir de la memoria de Juan el sacerdote, el discípulo amado, que, como ya dijimos, no se corresponde con Juan el apóstol, sino con un sacerdote judío que gozó de la confianza y amistad más estrecha con Jesús. Se menciona a los hermanos de Jesús en diversas ocasiones. Así, tras el primer milagro de Jesús en la boda de Caná, se dice que después de esto bajó a Canfernaún el Jesús con su madre, sus hermanos y sus discípulos y permanecieron allí algunos días. Juan 12.12 Y en este pasaje posterior, la existencia de los hermanos de Jesús queda también patente de nuevo al relatar que estaba cerca en la fiesta de los judíos, de los saberdáculos, digiéndole a sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que tus discípulos vean las obras que haces. Nadie hace estas cosas en secreto ni pretende manifestarse, puesto que esto haces, muestra el mundo, pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Una vez que sus hermanos subieron a la fiesta, entonces subió a él también. Juan 7.2-10 Pablo, el apóstol que se nombró a sí mismo, dio testimonio al menos de la existencia de uno de los hermanos de Jesús, cuando en su epístolo a los Gálatas, afirmó que luego pasaron tres años, subía a Jerusalén para conocer a Cefas, Pedro, a cuyo lado permanecí quince días. A ningún otro de los apóstoles vi, sino fue a Santiago, el hermano del Señor. En esto que os escribo, os declaro, ante Dios que no miento, Galatas 1.18-20 Un par de años después, en su primera epístola a los Corintios, el apóstol de los gentiles, evidenció a conocer la existencia de otros hermanos, en plural, de Jesucristo, cual lo escribió. Y he aquí, mi defensa contra todos, cuando me discuten. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿No tenemos derecho a llevar nuestras pregaciones a una hermana? Igual que los demás apóstoles y los hermanos del Señor. Y Cefas, 1 Corintios 9.3-5 En el texto original griego, se dice literalmente una esposa de hermana. Se usan las palabras Adelfe, hermana, natural o cristicial. Y Gune, esposa. Solo el empeño enfermizo de la iglesia católica, por esconder que los apóstoles, así como obispos y diáconos y etc., vivían con una mujer y mantenían relaciones sexuales con ella, justifica la traducción de hermana, a secas. Allí donde todos los demás biblias no católicas y traducciones, hereditas independientes, dicen esposa creyente o una hermana en la fe como esposa. De entre todas las biblias que tiene este autor en su biblioteca, hay que resaltar la pintoresca parrafada que al respecto presenta la versión católica de la biblia hecha por Félix Torres Amant y Severiano del Paramo, publicada en 1928. No tenemos también facultad de llevar en los viajes a alguna mujer hermana en Jesucristo para que no asista, como hacen los demás apóstoles y los parientes del Señor. La cursiva es del texto citado y como se ve, la esposa amante del original se transformó en una servienta correligionaria y los hermanos de Jesucristo en parientes. Los datos históricos muestran como la primitiva iglesia cristiana después de la crucifixión de Jesucristo situó su cabeza en Jerusalén y fue gobernada por una especie de senedrín presidido durante unos 26 años por Santiago el Justo, el hermano de Jesús, que le sigue a la edad. Desde el opuesto Pedro le es una autoridad cuando a consecuencia del martirio de Santiago hecho ejecutado por el sumo sacerdote Ananías hasta el año 62 después de Cristo y del inicio de la guerra judía contra los romanos tuvieron que abandonar Jerusalén. Fueron a instalarse a Pella, Batenea, al este del Jordán y allí fue elegido el presidente Simón o Simeón, hijo de Cleófas y primo de Jesús. Según relató Eusebio, obispo de Cesarea en su historia eclesiástica. Tras el martirio de Jacobo y la inminente y mentida toma de Jerusalén, cuenta la tradición que viniendo de diversos sitios se reunieron en un mismo lugar los apóstoles y los discípulos del Señor que todavía se hallaban con vida y juntos con ellos también lo que eran de la familia del Señor según la carne pues muchos aún estaban vivos. Los ellos deliberaron acerca de quien había de ser juzgado digno de la asociación de Jacobo y por ignoramidad todos pensaron en Simeón el hijo de Cleófas a quien también menciona el texto del Evangelio merecía el trono de aquella región por ser según se dice primo de Salvador pues Exegisipo cuenta que Cleófas era hermano de José. Muchos autores católicos hacen a Simeón primo de Santiago y no de Jesús argumentando que Santiago era hijo de un primer matrimonio de María de Cleófas poner orden y jerarquías en la polémica y evasente en familia del no menos evasente Jesús es muy complicado y da para las mayores cábalas especialmente entre los católicos que precisan defender la virginidad propuesta de María a cualquier precio para autores católicos con Ferdinand Pratt los puntos que quedan por aclarar se resolverían en nuestra opinión si arriesgamos dos hipótesis primero que María hermana de la Santísima Virgen habiendo tenido dos hijos de su primer matrimonio Santiago José se casó por segunda vez con Cleófas hermano de José quien también tenía dos hijos de un primer matrimonio Simón y Judas la segunda es que la hermana de la Santísima Virgen sujo como primer esposo a un hombre de la tribu de Leví llamado Alfeo de esta manera se resolverían nueve o diez problemas por lo tanto uno podría explicar por qué Santiago José Simón y Judas son siempre nombrados en ese orden como hermana del Señor porque Santiago y José son un par distinto de Simón y Judas porque María la hermana de la Virgen María es conocida como la madre de Santiago y José y no como la madre de Simón y Judas porque de acuerdo a Ejecipio Simón y no Santiago es el hijo de Cleófas porque nuevamente de acuerdo a Ejecipio Simón y Judas son de la familia de David porque de acuerdo a la tradición Santiago era del linaje sacerdotal porque la opinión común de los católicos identifica a Santiago hijo de María hermana de la Santísima Virgen como Santiago el apóstol el hijo de Alfeo porque María de Cleófas es llamada en el evangelio como el hermano de la Santísima Virgen cuando ella era en realidad su cuñada siendo la esposa y hermano de San José finalmente porque después de la muerte de San José y Cleófas las dos hermanas acercaron a las dos familias para que en adelante las dos familias parezcan una la primitiva iglesia judeocristiana de Jerusalén estuvo casi un siglo en manos de los aparentes consaguinos de Jesús conocidos como los desposillóis o herederos que lo gobernaron hasta el principio del siglo II después de Cristo además de Santiago y Simeón en ese señorín de la comunidad nazarena exiliada hubo también otros parentes de Jesús como Sóquer quizás Judas Sóquer nieto de Judas el hermano menor de Jesús y Jaime Jacobo que uno presenta como primo del Señor y otros como hermano de Judas Sóquer en resumen resulta indiscutible que Jesús de Mateo 12 46 50 o de Marcos 3 31 35 no dimintió públicamente que quienes querían hablar de fuesen su propia madre y hermanos carnales sino que por el contrario construyó una metáfora que solo tenía sentido si todos los presentes conocían su realidad familiar puesto que es tanto ya totalmente absorbido por su papel mesiánico quiso afirmar con rotundalidad que el seguimiento de la voluntad de Dios Maxime cuando él y muchos judíos creían que el fin de los tiempos era eminente era más importante y acogedor que la propia vida familiar y es obvio también que los cuatro evangelistas testificaron en su escrito la existencia real de no menos de seis hermanos y hermanas de Jesús así como que Pedro y Pablo se relacionaron directamente con Santiago el segundo hijo de María el presidente de la iglesia cristiana de Jerusalén nada menos que en once pasajes inspirados por el Espíritu Santo se muestra la presencia física de estos hermanos carnales de Jesucristo como en Mateo Marcos 3 31.5 Mateo 2.47.50 Lucas 8.5 19.21 que repiten el mismo patrón pasaje Marcos 6.3 Mateo 13.55 56 Lucas 4.22 mismo episodio con alguna variante Lucas omite aquí citar a la madre de los nombres de los hermanos Hechos 1.14 Juan 2.12 Juan 7.3 al 10 1 Corintios 9.5 Galatas 1.19 nada menos que no sepas sin embargo dado que en las Sagradas Escrituras como Palabra de Dios que representan ser no puede haber errores ni mentiras los creyentes han tenido que buscar alguna solución razonable a la contradicción que estalla con virulencia entre las afirmaciones versaces de la virginidad de la madre y los no menos verazes testimonios de sus al menos siete partos la iglesia cristiana aceptaron en su día por creer que María fue virgen cuando concibió a Jesús por la gracia divina pero luego parió el resto de sus hijos como resultado de hacer una vida marital normal con José esto fue un buen equilibrio para evitar el absurdo y además lo que se dice en el Nuevo Testamento que por tanto rechaza la virginidad propuesta de María pero la iglesia católica optó por otra solución más radical y acorde con su estilo dogmático y totalitario llegó la primicia mayor aduciendo que María no concibió sino a Jesús ya que los hermanos que se citan en los escritos neotestamentarios no deben ser tomados por tales sino por sus primos en defensa de su tesis organizó un complicado zarado en que dio entrar a otra María la llácita cuñada de la Virgen viuda con hijos y esposa en segundo anuncio de Cleofas también viuda con hijos que está así fue madre de cuatro primos convicientes adjudicarle una tradición de mediados del siglo 2 mecula por Egesipo y Eusebio presentó a María de Betania como esposa de Cleofas al que hizo hermano de José en otra tradición más o menos contemporánea mecula por Egesipo y Jerónimo convirtió a esta María en hermana o prima en primer grado de María la madre de Jesús también se puso en circulación la hipótesis de los hermanastros por ejemplo en el Puerto Evangelio de Santiago que presentó a José como un vido de edad avanzada y con hijos en el momento de desposarse con María curiosamente esta versión apócrifa sin la menor base histórica es la preferida de muchos autores católicos actuales como Armand Pugh que ya no pueden sostener la opción de los primos la creación de esta tradición tenía como objetivo apuntalar la naciente mítica cristiana que darían a Jesús el hijo de Dios concibido por una virgen tal como mandaban los canones de las líneas paganas para ser creíble a cualquier hijo del cielo la defensa católica parte de los dos postulados básicos el primero afirma que no puede aplicarse a Jesús ninguna relación de hermano cardán pleno ya que no fue hijo biológicamente de José tal información es de fe sin ningún fundamento histórico documental ni biológico que le puede sostener por lo que no cabe ser tenida en cuenta como elemento de reflexión y se la tiene en cuenta ya no hace falta reflexionar dado que en la fe cabe absolutamente todos sin la más mínima exigencia de demostración el segundo postulado cuelga de primero y dado que se descarta que Jesús haya podido tener hermanos por ser hijo biológico de Dios y María las citas referidas a hermanos que aparecen en las escrituras deben ser interpretadas como parientes en algún grado la generosidad exegética católica sabino a descifrarlos de primos la coartada católica de los primos tuvo su gran valedor en Jerónimo que su obra apologética adversus el vidium siglo IV se basó en el uso predeterminadamente confuso que se hizo en la septuaginta al apilar el mismo término adelfus hermanos para describir hermanos hermanas a diferentes tipos de parientes convencidos o correligionarios pero esta afirmación siendo correcta en algún caso no lo es en su mayoría y resulta tremendamente inexacta y maliciosa tal como veremos seguidamente tampoco es admisible esta pretensión de una más manera aplicada al Nuevo Testamento la hipótesis de los primos tan querida para los católicos carece de base filológica bíblica y ha sido rechazada por la gran mayoría de los expertos a más abundamiento y para lograr una mayor manipulación de la realidad los ensayetas católicos defesores de la virginidad propuesta de María rehúsan ampliar el análisis del contexto al que sólo recurren cuando les conviene ya que a medida ya que a medida ya que mediante el mismo cualquiera puede darse perfecta cuenta de que cuando el de Adelfos de un versículo determinado se está refiriendo a familia por los próximos vecinos por regionarios o hermanos carnales hijos de la Virgen María veamos ahora si existen estas dificultades del lenguaje para saber qué grado de parentesco se referían en cada caso los redactores bíblicos en un principio en la Septuaginta la primera versión griega del Antiguo Testamento se puede expresar cuando así lo precisaron los autores de los textos hebreos en los que se basaron grados concretos de parentesco en las familias hebreas que pronunciaron los escritos ya fuera usando vocablos directos o circunloquidos así por ejemplo en Jeremías se expresa con claridad quien es hijo ven Jeremías 1-1 hija bat Jeremías 52-1 padre Jeremías 22-11 madre Jeremías 52-1 hermano Aqji o hermana Aqjot Jeremías 22-18 tío o hermano del padre Jeremías 32-9 primo hijo del tío Jeremías 32-12 nieto hijo del hijo Ben Jeremías 27-7 etc En el Nuevo Testamento ya no pudo haber problemas conceptuales con el hebreo que en tiempos de Jesús tenían un uso más religioso que como lengua hablada o el arameo ya que por mucho que esta fuese la lengua de Jesús y su círculo los relatos los relatos noticimentarios se escribieron en griego por autores la mayoría anónimos que vivían en sociedades grecoparlantes que se dirigían a cristianos helenizados en griego naturalmente podía decirse hermanos Adelfos Mateo 12-49 hermanas Adelfa Adelfe Mateo 13-56 hijo Huios Mateo 13-55 o madre Meter Mateo 12-49 cuando se estimase oportuno y lo que esto veía mejor en su vocalo también tenía una palabra para primo Anepsios por ejemplo Colosenses 4-10 o para un genérico pariente Sungesis en Lucas 1-36 La epístola de los Colosenses se escribió hacia el siglo el año 61-62 antes después de Cristo tanto que invalida también la respuesta católica de que el siglo 1 del griego todavía no tenía un vocalo para primo entonces si Santiago por ejemplo era primo de Jesús ¿por qué le etiquetaron como Adelfos en lugar de Anepsios? La respuesta del mando católico repetida por un investigador contiguo como James Aki hace historia la explicación estándar es que si bien el Nuevo Testamento que poseemos escrito en griego no se trata de griego normal ciertamente ayer como hoy palabras como hermano hermana tenía un significado correcto hermano carnal pero también muchos figurados y ayer como hoy en cualquier lengua la gente sabía distinguir si el hermano del que se hablaba ya fuese a Jake o Adelfos o cualquier otro era hijo de una misma madre corregionario colega etcétera y ayer como hoy la gente realizaba esta pequeña proeza intelectual fijándose simplemente en el contexto de la frase cuando Mateo escribe mientras él hablaba a la muchedumbre su madre y sus hermanos estaban afuera y pretendían hablarse alguien le dijo tu madre y tus hermanos estaban afuera y desean hablarse él le respondió dijo al que le hablaba que era mi madre y que son mis hermanos enseñando su mano sobre su discípulo dijo he aquí mi madre mis hermanos porque quien quiera que hiciese la voluntad de mi padre que está en los cielos ese es mi hermano y mi hermano y mi madre Mateo 12 46 50 lo hace de forma tan clara que hasta un teólogo católico puede entender que la madre y los hermanos en los niveles entre paréntesis 1 y 2 indica que indica una relación de francesco carnal indudable y textual que los niveles de 3 son excusa o puente para la pregunta retórica de Jesús que se invoca en el uso ahora si figuraos de que lo que los padres y hermanos en los niveles 4 y 5 en cualquier caso la pregunta y respuesta es retórica de Jesús que es mi madre y quien son mis hermanos que es aquí mi madre y mis hermanos carecieron absolutamente de sentido si se hubiera comparado a sus hermanos en la fe o a sus primos la construcción literaria solo se sostiene si se habla de los hermanos carnales y sangre en la primera parte de la fase y los hermanos de fe en la segunda en la segunda en la segunda exactamente lo mismo puede decidirse respecto de marcos 3 31 35 y demás pasajes equivalentes descripciones neotecimentarias como estas que pretenden descripciones meramente sociológicas y con las que no se construyen elaboraciones teológicas que siempre conllevan intervenciones y población o independencia de quienes fuesen sus redactores aunque los cristianos están obligados a creer que fueron quienes falsamente se lo atribuyen son suficientemente cercanos en el tiempo a los hechos cerrados poblados o no como para que en la memoria colectiva no se confundan hermanos con primos máxime cuando dos hermanos primos y otra familia de Jesús dirigiendo la iglesia judio cristiana de Jerusalén ante la mirada de toda su comunidad y también de visitantes de otras comunidades expresidas por todo el imperio en la Biblia católica de Anácar columna se nota el versículo de Mateo 2.46 diciendo que no han faltado herejes que basándose en esta denominación hermanos citados de Mateo hayan querido atacar la virginidad de María suponiendo que ésta tuvo otros hijos además de Jesús no clara esta anotación si tan inspirados propagadores de la ortodoxia católica incluyen entre los herejes a los cuatro evangelistas ya que éstos de modo claro es inconfundible tal como puede apreciar cualquier que lea sus textos directamente proclaman la imponibilidad absoluta de la virginidad perpetua de María a presentar a sus otros hijos de la forma como lo hace los escritos neotecementarios acerca de los hijos carnales de María son tan sólidos exegética y solicitadamente hablando que la gran mayoría de los exegéticos contemporáneos nos referimos claro a los servidores académicos sostiene que los relatos ya citados en este video se refiere claramente a hijos e hijas biológicamente de María y de José hermanos y hermanas por tanto de Jesucristo incluso eruditos indudablemente católicos y de obra académica tan reconocida como lo es el del biblista y sacerdote John Paul Miller profesor de Nuevo Testamento en la Facultad de Teología de la Universidad de Notre Dame defendían sus defiendes y fisuras que los pasajes citados deben interpretarse como referidos a hermanos de carne y sangre de Jesucristo con un lenguaje y mucho más como medido autores indudablemente católicos defesores de Jesús de la fe como Rafael Aguirre Carmen Bernabé y Carlos Gil profesores del Nuevo Testamento de la Universidad de Ustros llegan a convenir que desde un punto de vista histórico esta opinión no podría ser descalificada se refiere claro a que los hermanos de Jesús reciñados fueron hijos carneres de José y de María la iglesia católica se ha escudado durante siglos en su tremendo poder sociopolítico para tergiversar las escrituras a su gusto y al mismo tiempo mantener a su grey alejado de las evidencias de sus carneserías doctrinales pero tal como exclamó Galileo Galilei cuando en 1613 fue condenado por la Santa Inquisición y obligado a bujurar de su certeza científica acerca que la tierra que se movía alrededor del sol y no al revés y sin embargo se mueve por mucho que la iglesia se empeñe que en la tierra o gira o que los hermanos de Jesús son primos los textos originales no se mueve no se mueve no se mueve no se mueve no se mueve